Bueno, 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 bueno Y por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo Y lo que voy a hacer va a ser algo que nunca lo hubiese pensado Pero siempre he querido hacerlo Me habéis pedido muchísimas veces que vídeo reaccione a La Rosa de Guadalupe He visto que mucha gente vídeo reacciona He visto a Demente que también hace como una serie de La Rosa de Guadalupe Pues he pensado y he dicho, mira ya que me lo pedís Si veo que me gusta hacer esta vídeo reacción Si veo que a vosotros os gusta, si veo que el vídeo es muy apoyado Podría ver en el canal una miniserie de La Rosa de Guadalupe También he pensado y he dicho Hostia, pues empiezo desde el principio a ver La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe tiene 11 temporadas creo Y en total tendrá 800 o 900 capítulos Entonces he dicho, vale, no tiene mucho sentido empezar por el primer capítulo que fue en 2008 Estamos en 2018, que lleva 10 años ya en emisión Entonces he pensado en hacer el último, que creo que es de Momo Pone La Rosa de Guadalupe, el reto de Momo Y en plan, what the fuck ¿Cómo que en una serie o en una telenovela va a haber esto? Así que, wow, me flipa Vamos a ver una parte Apoyado este, si queréis ver este capítulo Pues Vemos la segunda parte Pues cuando pueda, o cuando queráis vosotros O cuando veamos si esto va bien Y que también quiero deciros, por estos vídeos Quien video reacciona no cobra, ¿por qué? Se lo lleva todo La Rosa de Guadalupe Entonces, no hago este vídeo por dinero Si no es porque es algo que siempre me ha hecho muchísima ilusión Incluso he pensado en hacer directos Viendo alguna película o algo Porque, no sé, era como algo muy especial Veo una serie mucho más callado Apenas sin editar Solo, en plan, como si tú estuvieses conmigo Entonces, pues, me mola Ya que La Rosa de Guadalupe siempre, como ha tenido algo Como que, si no actúan bien O si la trama es muy rara Entonces, creo que puede quedar muy guay con mis comentarios Y, bueno, pues parándolo un poquito a lo mejor Y comentando algo Entonces, vamos a ver La Rosa de Guadalupe Antes que nada, este vídeo va a durar más de 20 minutos Porque La Rosa de Guadalupe, la primera parte, dura 20 minutos Entonces, vamos a prepararnos un cafelito Un cafelito, así, pues Voy viendo este vídeo con vosotros La hora de la merienda Vamos a ver este vídeo Así que, vente conmigo Y vamos a prepararnos un cafelito ¡Cafelito! Aquí está mi cafelito Con mi cara Es una taza Que tiene mi cara Sí, bueno Me la regaló Fox Me gusta mucho la película del Gran Subman Y me regalaron esta taza con mi cara Y la verdad es que está muy guay Bueno, tenemos aquí mi cafelito Y vamos a empezar a ver La Rosa de Guadalupe Estoy nervioso porque es La primera vez que voy a ver esto No sé cómo No sé mucho la trama Así que, bueno Me lo podéis dejar en los comentarios De qué va La Rosa de Guadalupe Y vamos allá Venga, empezamos Ah, pues ya terminamos ¿Podemos pedir el postre? Claro que sí, Marisol Tu abuela le compró Un litro de helado de chocolate Y otro de napolitano Ay, mamá Mamá, es muchísimo helado para nosotros Mis nietos están en la casa de los abuelos Y aquí ellos hacen Y comen lo que quieren ¿Entonces yo puedo pedir Dos bolas de helado de chocolate? Y yo Y yo me ayunan Yo también Pero si no están comiendo nada Si miran los platos Lo único que hay Como un trozo de limón Pero ninguno está Ninguno que está comiendo nada Bueno Vamos a seguir viendo esto Actuar, actúan ¿Agua con limón? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué le pone? ¿Una manzana? Pero mamá Ya somos grandes Estamos en familia Y tienen que convivir Con sus primos ¿Eh? Así que no hay discusión, joven Está bien Está bien Oye, mamá Qué rico te quedó el pozole Ay, sí Suegra, mi marido tiene razón Siempre que venimos a comer Nos conocía ¿Siempre que venimos a comer? Es que le encanta Tener a toda la familia Reunida a la mesa Más helado para los niños Las formas de grabar la cámara Es un poco que parea, ¿no? Y pozole para el mamá Mola porque es como si estuviésemos dentro de la cena, ¿no? Ah, vale, que somos el niño Vale, es la luna No sé qué iban a hacer con Momo Entonces en cielos Comenzó a ponerse negro en toda Transilvania No me acuerdo No sigues contando, Gustavo Sí, ya no dio miedo Es que son niñas Pero Juanpa no tiene miedo, ¿verdad? Porque los niños que sienten miedo son unas gallinas No, claro que no Yo no siento miedo de nada Y para que veas Sigue contando Machista, ¿no? En plan, ah, porque sois niñas Por eso tienes miedo Pero los niños no tienen miedo Que es como nos educan desde chico Y no Eso no me ha gustado Qué tensión Qué bien actúan, ¿eh? El vampiro del castillo Había salido de su tumba Y tenía mucha hambre Mucha sed de sangre Y entonces abrió su capa Para salir volando por la oscuridad En busca de sus víctimas Qué guito más verdadero Es un guito muy verdadero Tu miedo Ah, qué miedo Ah Bueno, el niño se ha agagado El niño se ha traumatizado Ya te he dicho que no, las andes asustando Porque luego no pueden dormir Pero de veras, ¿qué te pasa? Además, los niños son unas miedosas En cambio, Juan Paz se aguantó como los hombres Claro que sí Yo nunca siento miedo de nada Claro que sí Yo te escuché gritando Claro que no Yo no tengo miedo para ser una niña Ya, ya, ya Cálmense Solamente fue una vacilada de su primo Mira, ahí sí están llorando bien Ahí sí están llorando bien Qué raro Aquí con nosotras no se fue la luz Pues sí, abue Porque solo bajé la pastilla de la habitación ¡Je! ¡Wow! Estamos Vamos a ver Bueno, vamos a ver qué está pasando Vale, el niño tiene trauma El niño De peor rizado Ahora resulta que tu mamá Tiene que estar tranquilizando a tu hermanita Porque no puede dormir Gracias a tus cuentitos Pues que mi mamá no se queje Porque es ella la que nos obliga A jugar con los mocosos O sea que tú asustas a tu hermanita Y a tus primitos Nada más por llevarnos la contraria No, pa Se me ocurre asustarlos Y Víctor me sigue corriendo Porque es súper divertido Ah, pues yo no le veo el chiste Y te aseguro que menos Se lo vas a ver tú Si yo me entero Oh, my God ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, la próxima no va a ser de regaño Gustavo A ver, ¿quién no ha gastado una broma A sus primos de miedo? Ya os contaré yo Las cosas de miedo Que le suelo hacer a mi prima Bueno, solo Se lo he hecho una vez Tampoco hay que ser malo Ojo, macho La que se ha liado Por una broma de un cuento Macho De verdad La que se ha liado Otra vez con que no tenía nada de miedo Que si es el más cagado El pobre Como sea No quiero que se repita, Víctor Esto no es un juego Bueno, es un juego Si ha sido, ¿no? Madre mía Vale, vamos Vale Le ha puesto una vela ¿Será la Virgen de Guadalupe? Por eso es la Rosa de Guadalupe No lo sé ¿Papi? ¿El niño se llama papi? Uh Uh Empieza Lo Oh 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 Empieza Lo bueno, eh A ver Se ha escuchado Un I Pero la puerta Seguía cerrada Fue la puerta Fue la puerta Fue la puerta Fue la puerta Bueno Por la puerta Por la puerta Pero no está viendo el que se ha hecho la puerta Con el niño Hace la puerta Hace la puerta Hace la puerta Hace una puerta Hace una puerta llena de humo Y tú has hecho la puerta No lo está viendo Tápate Haz el truco de la manta Te tapas con la manta Y no te pasa nada No tengo miedo No tengo miedo No soy una gallina No tengo miedo No soy una gallina No tengo miedo No tengo miedo Mira Yo con 23 años Se abre la puerta Y empieza a salir humo Y te juro que me tiro la ventana Digo mira Que lástima que tuvimos Que irnos de casa De tus papás Me la estaba pasando muy bien Pues serías el único No vayas a empezar otra vez Hago lo que se me pega la ganancia Y no lo digas Como si yo estuviera loca Como si no hubieras visto A la ofrecida de mi cuñada Sirviéndote más consomé ¡Uuuh! Pero no tuvo nada de mal La ofrecida de su cuñada Ofreciéndole más consomé Claro que lo tiene Porque tu mujer soy yo Y yo soy la que te tiene que servir Es increíble Oye Que machista ¿no? En plan Yo soy tu mujer Y yo te tengo que servir Porque yo Soy tu mujer Y por eso Te tengo que servir Porque yo por ser mujer Te tengo que servir a ti Por favor ¿eh? Celos de tu cuñada Te estás volviendo loca Es la esposa de tu hermano ¿Cómo si eso? Era un impedimento Desde que era novia de Diego Me daba cuenta perfecto Que Consuelo te echaba sus miradas ¡Uuh! Consuelo Consuelo quiere consolarlo ¿eh? Vale, está Salta ¿eh? Tiene la broma Emanuel Si evades Es porque sabes que hay algo de verdad No Si no te quiero seguir oyendo Es porque tus cuentos Asustan más que los de ¡Uuuh! Mira que cara ¿eh? Mira que cara Y hay Ahí Hay virgenes por todos lados ¿eh? Digo yo que está la virgen de Guadalupe ¿No? Pues lo de la rosa de Guadalupe No sé algo ¿no? Vale, vale, vale Venga Siguiente escena El niño está muerto ya No, no, no Vale ¿Qué está dibujando? ¿Ha dibujado un perro? ¿Ha dibujado un...? Pongan sus celulares en la caja antes de empezar ¿Qué bicho? Están los sonores Ya no terminé de ver el video Pero estaba bien grueso ¿Video de qué? Del rito del momo ¿Del momo? ¿De momo? ¿Del momo? ¿Qué? ¿Salgo del mal? ¿En serio? Sí Y hay que cuidarnos No nos vaya a agarrar Niños Dejen de platicar Para comenzar O sea Allá hay una historia de miedo Se le abre la puerta Allá hay humo Y ahora tú le quieres enseñar Un video de momo ¡Pues lo pobre pedo! Ya terminé, Miss Muy bien, Juan Pablo Resolviste correctamente Todas las operaciones Como siempre Eres muy buen alumno Gracias, Miss Niños Pueden salir del recreo Miss, ¿Puedo tomar mi celular? Sí, Juan Pablo Ah, vale El celular Miss, ¿Puedo tomar mi celular? Va Vas a ver el video de momo, ¿verdad? Vas a ver el video de momo No se te ocurra otra cosa Que ver el video de momo Esta es momo La criatura maligna Que está temorizando a todos ¿Qué bicho es eso? El reto comienza Cuando agregas a tus contactos Un teléfono con número de Japón Si le escribes a esta criatura del mal Ella te responde con imágenes Violentas y aterradoras Vamos Sabes todo sobre ti Es muy la pierna, ¿eh? Diviarte poniéndote retos Que si no los cumples Este ente maligno Se aparecerá en tu habitación A las 3 Voy a atar Ya le has quedado la cabeza Para llevarte con ella Y desaparecer para siempre Y desaparecer para siempre Una conversación con momo Y esto fue lo que pasó al final Mira Mira momo Ahora le deja el móvil ahí ¿Qué pasó, primo? Nada, estaba viendo el reto del momo ¿El reto del momo? ¿Qué es el momo? Nada Ahí, te va a comer momo ¡Te va a comer momo! Ahora me resultó un poco raro que en una serie O sea, se me hablan de momo, ¿no? Es como Oye, la madre Es guapa, ¿eh? No sé, ma Se me ha de haber caído Y no me di cuenta Voy arriba Uh, el niño está traumatizado El niño ya está Madre mía La madre parece que tiene 20 años Y ha tenido ya dos hijos Un poquito más realista Podría haber sido un poquito más vieja, ¿no? Suerte Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Los hombres jugando y las mujeres sirviendo Joder, ¿eh? Qué linda, qué buena que eres Te juro que te adoro Bueno, me voy Porque yo también tengo un juego pendiente por allá Un juego pendiente ¡Gana, mi amor, gana! Un juego pendiente Un juego pendiente por allá Voy Voy, 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 voy ¿Dónde andas con cuña? ¿Faltas tú? Voy a dejarle refresco a los señores A los señores ¿Cómo no es Emanuel? ¿Él te los pidió? Porque a mí no me dijo nada No, cuñado Pero a mí se me ocurrió Aprovechando que... Uh, esa es la cuñada Anda, anda Salseo Ya hemos platicado mucho Y nada de juego ¿Vamos a seguirlo? Vamos a jugar ya ¿Quién va? ¿Yo? ¿Cómo se llevas tú? Uh Uh ¿Tú más o agua con limón? O limón ¿Qué reto comienza? Cuando agregas a tus contactos Un teléfono con número de Japón ¿Qué número de Japón? La criatura del mal Ella te responde con imágenes Violentas y aterradoras ¡MAMO! ¡MAMO! Esa palabra ¡MAMO! Se diviarte poniéndote retos Que si no los cumples Estén de maligno Pero ahora el niño Se va a hacer el guay Y le va a enviar Un mensaje Diciendo que es momo ¿Verdad? ¿Vamos? ¿Vamos sí? ¡Y desaparecer para siempre! Tienen que ser el reto de momo ¡No! Yo no quiero Están dispuestas A que de cualquier manera Momo venga Y se las lleve ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! Pero momo, ¿no te han dicho Que no te metas con tus primillas chiquititas? Por favor Que tendrán 6 años ¿Siete? ¿No te han dado el número por what? ¿Quién? ¿A mí? Pues sí, menso A menos de que te rajes Y resulta ser mal ¡Halo tú! ¡Halo tú el reto, tío! Ya tienes el número de momo Para que logres otros contactos Ni empieces el reto ¿Lo vas a hacer? No lo haga ¿Sí? Digo... No, digo... ¡Sí! ¡No! ¡No lo haga! Lo tienes que hacer Porque si no a las 3 de la mañana Vas a desaparecer Sí, aparte lo tienes que hacer A menos de que seas una gallina No, yo no soy una gallina ¿Un poquito? ¿Está bien? ¿Un poquito? No era una gallina Era una gallina Pues no decís que no quiere Bueno, también es que el niño es muy chiquitito Normal, ¿no? Tú a esa edad Puedes hacer lo que digan tus primos Para no... Pasar ahí No sé Ay, Dios mío Tengo que quedarme despierto No me puedo quedar dormido Porque se tiene que ir despierto Hasta las 3 de la mañana Para hacer el reto de momo O sea, encima vas a hablarle A las 6 de la mañana Si nadie se va a dar cuenta Que no le va a hablar Va a poner YouTube ¿Y la madre ahí? ¿Qué haces despierto Viendo la televisión, Juan Pablo? ¿Y entras así? ¿Ves a tu niño a las 2 de la mañana Viendo la tele? Pues menos vas a dormirte Si tienes la televisión prendida Mamá, por favor, préndela Mañana es domingo Y no te levantas temprano Pero no puedes pasarte toda la noche en vela Me encantas Ya casi son las 3 de la mañana Ya casi son las 3 de la mañana Joder, pedazo cubierto Tiene el niño, ¿no? Que imagínate Que está en el comedor Que es su tele Ya, ya, a dormir Acuéstate y duerme Ya, no quiero que vuelvas a aprender nada, ¿ok? Ya descansa Buenas noches Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se va a poner a hacer Momo ahí Vale, son las 3 Estoy nervioso, ¿eh? Pues no ha hecho nada No le han enviado nada Vaya relleno Uy Pensé que no te iba a ver, primito Porque Momo te había llevado ¿Qué? Tú me dijiste que si habías hecho el reto del Momo Y que hasta le habías ganado ¿Qué pasó? Claro que lo hice Claro que no lo hiciste Yo sí le hablé a Momo Y me dijo que tú no le escribiste Pues para que vean que no es cierto Porque sigo aquí, ¿no? Pero bueno Ya tienes a Momo agregado en tu whats Y en cualquier momento va a venir por ti Porque no le hablaste Y te va a desaparecer de este mundo No puede hacerle bullying A su pie derecho, macho ¿Por qué tiene que hacerle bullying a su primo, tío? Mira qué carita Ahora ya está Te va a comer Momo Es que te va a comer Momo Es que te va a comer ¿Ya está? Bueno Bueno Yo cuando duermo también duermo así En plan Vale No vaya a mirar a la hora Muchas veces No pasa que alguna vez Os despertáis Y en tu mente Dices por favor Que no sea a las 3 de la mañana Oye, hola Y mira la hora Eso está A veces no sé Si ha sido Momo O sus padres Que están ahí Venga, loco Venga Hola, está ahí Momo Ah, vale Que el niño El niño que está en plan ¿Te imaginas que es la madre Que se ha vestido de Momo Para gastar una broma al niño? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo ha acabado? ¿Enano? Enano, ¿qué te pasa? Vengo a dormir contigo Porque Momo está en mi cuarto Sácate, enano ¿Qué? Ay, ándale, Víctor No seas mala onda Además no puedo ir con papás Porque me van a preguntar ¿Por qué? ¿Y qué? Entonces ¿No les quieres decir Que tienes miedo Y que eres gallina? ¡Que no tengo miedo! Entonces ¿Te puedes ir a dormir A ver a tu cuarto Y dejarme dormir en paz? Que he pesado con Con tener miedo Que no pasa nada Por tener miedo De verdad Dejalo a ellos Que tengan miedo Si lo suyo es no tener miedo O sea, lo suyo es Tener miedo Pero controlarlo Esa es la clave de la vida Controlar el miedo Hay que ser mala persona Que venga tu Hermano chico, tío Porque tiene miedo Y tú le echas de tu cuarto, tío Hay que ser Hay que ser malévolo, eh Hay que ser malévolo Y ahora, Momo ¿Dónde va a estar? ¿Debajo de la cama? Seguro Lo típico Ahora mucho cuarto Pero su cama es enana Un poco más Y se cae por los lados Ya podría ponerle Una cama más grande al niño Vale, son las 3.32 Madre mía Las 3.33 Te va a comer lo que es El culo En verdad Le va a comer el cachete derecho ¿Qué tal si Momo viene Para desaparecerme? No, tengo que quedarme despierto No me puedo quedar dormido 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 Y algunas preguntas que tienen que contestar Saquen sus cuadernos Saquen sus cuadernos Hola ¡Qué susto! Me está pegando Me pega unos sustos ¿Qué ruido me asustó? Perdón, estaba sacando mi cuaderno y se me resbaló y se cayó fuerte con la mesa. Te desperté, ¿verdad? Juan Pablo, ¿estabas dormido? Sí, pero ya se me quitó un poco el sueño. Saca tu cuaderno. ¿Cómo le dices? Pero si nada más le voló a tu compañero, ¿cómo le dices que estaba dormido? Es otra, se llama la persona. Vale. Mira que pesó el primo, macho. Y ya me contaron que viste a Momo. Sí, pero no me desapareció. Por ahora, ¿eh? Y aunque no la veas, va a estar en tu cuarto para siempre. Te va a desaparecer. Esa es mala persona, ¿eh? Ten el jugo que me pediste. ¿Qué te pasa? Vimos que Gustavo te decía algo. ¿Te sigue asustando con sus cosas? ¿No pudiste dormir por Momo? Yo nunca siento miedo de nada. ¿Qué pensaba el niño con el miedo, macho? ¿Qué pensaba el niño con el miedo? Bueno, que te vas a dormir temprano para que descanses y ya no te gana el sueño en la escuela. ¿Cómo se ha enterado a la madre que salga a dormir? ¿Se lo ha dicho la profesora? Joder. No me digas que se va a cortar aquí. No, ma. La parte. Por favor, no. ¿Se va a cortar aquí la parte? Deja prendida la luz. Hace mucho tiempo que te duermes con la luz apagada, Juan Pablo. Ya lo sé, ma. Pero solo por hoy, por favor. A ver, Juan Pablo. ¿Le tienes miedo a algo? ¿O qué es lo que no te está dejando dormir, mi amor? Nada, ma. No siento miedo de nada. Ya. Apaga la luz. Ya duerme. Bueno, gente. Hasta aquí la primera parte del capítulo de Momo de La Rosa de Guadalupe. No ha estado nada mal por las cositas que he dicho que no me han gustado que han sido, bueno, pues unas cosas machistas que he visto ahí. Bueno, como cosas muy antiguas. Pero bueno, en sí, pues actúan, pues actúan, actúan, actúan. Pero me ha gustado, me ha gustado. Me he quedado con la intriguilla ahí que pasa con Momo que me parece una situación un poco rara, ¿no? Que salga en una telenovela Momo. Bueno, sí, encima Momo. Momo, raro, ¿no? Porque es un Momo chica. Aunque, en verdad, Momo es chica, pero tiene pelo largo. O sea, no sé por qué no le han puesto el pelo largo. Pero bueno, si os ha gustado, pues like, favoritos. A ver muchísimo este vídeo para traer la segunda parte de este capítulo. Un beso, un abrazo. Te quiero y un adiós. Y hasta luego. Hasta luego. Suscríbete. 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más. Pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.